sabías que el tiene sus propios secretos que no quiere que conozcamos de acuerdo a los creyentes satanás tiene un secreto y ha hecho un gran trabajo en ocultarlo a la mayoría de la gente en esta tierra sin embargo el día de hoy yo he traído para ustedes estos oscuros secretos que satanás el diablo el adversario no quiere dar a conocer la palabra hebrea para satanás significa adversario o uno que se resiste está claro que es el enemigo de dios y de toda la humanidad claro de acuerdo a los textos bíblicos aunque esto podría sonar demasiado obvio hay algunas cosas sobre satanás que la mayoría de la gente incluso los creyentes no saben yo soy el documentalista y esto es 5 secretos que el diablo no quiere que sepas desde las sombras hasta la luz desde el misterio y la intriga canto temas tabú y descubrí en medio de la perdedad que existen mundos paralelos y a través de mis errores conocí la humildad haciendo un pacto con el cielo el documentalista número uno él existe según una encuesta realizada por el grupo barner la mayoría de los cristianos no creen que satanás exista según la encuesta la mayoría cree que satanás solo es un símbolo del mal ni más ni menos esto es bastante sorprendente ya que si hubiera gente que creyera en su existencia deberían ser cristianos la biblia dice claramente que satanás existe dice que necesitamos ponernos la armadura de dios para resistir la influencia de satanás en jop 1 6 al 7 vemos que satanás está entre los ángeles que se presentaron a dios numerosos pasajes demuestran también con precisión su existencia número 2 es un ángel de luz la representación tradicional de satanás es la de un monstruo horrible rojo malvado y aterrador con una cola larga y puntiaguda y con cuernos si bien es cierto que se le representa como una serpiente o un dragón en apocalipsis 12 9 también era un querubín perfecto que cubría el trono de dios es aquí el 28 14 al 15 hoy él y sus demonios pueden transformarse en un ángel de luz segunda de corintios 11 14 para engañar a la gente así es que lo más probable es que se presente ante los hombres como un ángel y y no como un monstruo es por eso que es peligroso invocar ángeles porque no sabemos si realmente se trata de un ángel divino o un demonio infernal número 3 el diablo es el dios de este mundo esto es bastante sorprendente para algunas personas pero de acuerdo a los escritos bíblicos satanás en realidad es el dios de este mundo esto está claramente declarado en segunda de corintios 44 y primera de juan 5 19 satanás incluso ofreció los reinos de este mundo a jesucristo cuando lo tentó mateo 4 8 al 9 esto explica por qué este mundo está en un gran caos ya que su gobernante y satanás número 4 satanás es completamente impotente contra dios satanás no quiere que creamos que podemos vencerlo con la ayuda de dios si bien es cierto que satanás es muy poderoso y que no somos rivales para él dios puede derrotar fácilmente sus planes por ejemplo jesús sano fácilmente a una mujer atacada por satanás lucas 13 11 al 16 y jesús ordenó a los espíritus malignos los secuaces de satanás que se fueran de inmediato dios puede disuadir cualquier plan de satanás como lo que vimos en la historia de joe número 5 satanás será derrotado al final según la revelación satanás será atado durante mil años apocalipsis 21 al 3 y finalmente será arrojado al lago de fuego apocalipsis 20 10 este es el destino final de satanás este será su castigo por rebelarse contra dios y hacer sufrir a mucha gente él no quiere que tú sepas esto porque quiere causar que tantas personas como pueda no sean parte del reino de dios de acuerdo a las profecías bíblicas cuando satanás sea derrotado tendremos una paz duradera entonces dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron apocalipsis 21 4 y yo soy el documentalista y esto fue 5 secretos que el diablo no quiere que sepas